Muy buenos días a todos, una vez más. Me gustaría mostrarles el trasfondo del proyecto, en qué consiste y en primer lugar deseo presentarme. Me llamo Mikhail Masarik, vengo de Eslovaquia, soy miembro de la Asociación de Padres y Amigos de Niños Sordociegos en Eslovaquia, y bien tengo un hermano sordociego, como ha dicho Cristiana. Por todo el desarrollo en la Unión Europea, cada vez hay más miembros, nuevas legislaciones, nuevos acuerdos, las personas afectadas por la sordoceguera y las personas trabajando en este ámbito se dan cuenta de la gran diferencia en los servicios que se prestan a las personas sordociegas en todos los países europeos. Tenemos una oportunidad para que las personas entiendan la sordoceguera y cambiar las cosas a mejor. Es por ello que hemos realizado este proyecto. Las personas con sordoceguera, sus familiares, las organizaciones y los profesionales de los estados miembros de la Unión Europea empezaron a colaborar y juntos pudimos identificar algunos indicadores de calidad de vida. Les llamamos los indicadores de la igualdad de la sordoceguera en Europa, o la IDBEE, que se basan en indicadores de discapacidad e igualdad en Europa, o los IDEE, que muestran cuáles son los principales indicadores y los hemos enviado a 29 organizaciones por todos los estados miembros. También realizamos una investigación para preguntar a las personas con sordoceguera y a sus familias qué pensaban al respecto y qué podíamos hacer correctamente para ellos. El resultado de este proyecto es el informe que estamos presentando hoy. Este de aquí. Mis amigos, en las próximas horas os hablarán con más detalles sobre este proyecto y cómo lo realizamos y cuáles son los resultados y conclusiones que hemos extraído. A su vez, nos gustaría pediros que vieran cuál es la diferencia que logramos para las personas con sordoceguera en Europa y por ello les pedimos que hagan ruido. Eso es todo. Muchas gracias. Y eso es todo. Gracias. 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 Gracias.